Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo corre el tiempo? El año pasado, Sábados Felices, cumplía 45 años y este año es que 50. Qué bueno, ¿cómo me iba a perder esta celebración si de verdad está para alquilar balcón? Y pues ya que nos hicieron alquilar smoking, ¿qué más da alquilar balcón? No todos los más pudienticos pudimos alquilar smoking. Los otros evidentemente pues con bodega de vestuario del canal. Ellas preciosas con sus trajes de pasión de gavilanes. Ellos con vestidos ya famosos de velorios del cartel de los sapos. Algunos tienen tiros por ahí. Pero era lindo, era lindo compartir. Mucho respeto y mucho cariño para los compañeros presentes, pero sobre todo mucho respeto para los que están en la gloria. Dago García, Juan Esteban San Pedro, que están en la gloria. No, pero ya fuera de charla, ya poniéndome serio, para esos que nunca podrán estar aquí otra vez. Para Pachitos Sin Fortuna, para El Gordito Leo, Alerta, en fin. Estoy muy agradecido con la vida. Los quiero, los recuerdo, los extraño mucho. Cuando uno sale del programa es que se da cuenta el cariño que el país les tiene o nos tiene, que es un programa familiar. Así ustedes a veces se nos vuelve paisaje. Pero son las familias viéndolos cada ocho días, ¿no? Chester, que esta noche se gana el premio a toda una bebida. De verdad que es muy merecido tanto tiempo, ¿no? Acompañando a las familias. Yo estoy muy agradecido por haber estado acá. Y cada que tengo la oportunidad de girar por el mundo, todavía la gente me pide fotos y hay señoras que se me acercan y me dicen, loquillo, yo no me lo pierdo a usted cada ocho días. Lo veo en el programa, yo lo pongo es por usted. Yo por dentro no hablo de popó, señora. Yo volé hace dos años, más o menos. Y a propósito, haber volado, un saludo para Boyaco, para Hassam Hassam. La gente se inventa rivalidades donde no existen, mi hermano. Verte recuperado de salud me alegra mucho. Sin embargo, tómenle foticos, hagan registro, uno no sabe. Ahora hago freestyle, me encanta hacerlo y seguir explorando y retándome a mí mismo y me voy a despedir con eso. Con un poquito de freestyle, maestros, gracias. A ver qué sale ahí como para esas nuevas audiencias que llegan. Ajá, muy cortitín. La gente me pregunta que ahora conmigo qué hay. Ando haciendo comedia y freestyle. Qué bueno poder seguir representando mis raíces sin olvidarme de mi paso en sábado. Felices a toda la gente que dio hondo al gato. A María Auxilio que no la veía hace rato. A Chester, a Polilla y a ustedes que desde neonato. No sé si es amor verdadero o firmaste algún contrato. Pero no me importa, sigo aquí con ustedes. Los quieren en las casas, los quieren en las redes. Por eso yo sigo haciendo la cuenta. Que sigan muchos años más, otros 50. Porque ustedes se merecen cada cosa que les pase. Por favor, por más que se desfacen, por más que tengan depresiones y estén tristes. Sepan que a ustedes le alegran la vida a la gente con sus chistes. Son unos ídolos, todos tan bonitos. Yo los veía desde que estaba pequeñito. Con mi familia me sentaba en un banquito. Y decía quiero estar en ese programa, Dios bendito. Y lo logré, lo logré y no es extraño. No sé cuánto estuve aquí más o menos que dos años. Pero para mí será toda una vida. Porque cuando vuelvo me muestran su sonrisa querida. Gracias, Dios los bendiga, ya me voy. No sé si me pasé Juan Ignacio suficiente por hoy. Pero para terminar con estos matices. Una histeria para ustedes. Sábados felices.